Amados de Dios, un lindo día, o si es de noche donde estés, una linda noche, recordando siempre que tenemos armas poderosas que Dios nos ha regalado y vemos como el pueblo de Israel tenía siempre a sus enemigos, que eran los filisteos, los amorreos, los jebuceos, los hititas, y hoy nosotros espiritualmente tenemos unos enemigos que son las huestes de maldad, las tinieblas que se levantan contra nosotros, y nosotros tenemos que tener el poder y la autoridad para derribar todas esas fuerzas de maldad que se levantan contra nosotros. Josué estaba en un momento trascendental para todo el pueblo de Israel y para él, y vemos en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14, ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón, y Luna, tú párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Hacer, y en efecto, el sol se detuvo en medio del cielo y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano, y no cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Lo primero que vemos es que Josué se mete con el Señor a hablar, y luego en la autoridad que recibe en la intimidad de la oración, sale y dice, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El Señor escuchó la oración de su hijo para detener a los enemigos que iban contra ellos y para poder ganar la batalla. Esto está escrito en la NASA, que es una verdad, y sí sucedió. Por eso oremos ahorita juntos y declaremos la presencia de Dios. Y en el nombre de Jesús oramos en esta hora, y le ordenamos a toda dificultad, a todo enemigo que se ha levantado contra tu casa, que se detenga, que retroceda en el nombre de Jesús de Nazaret, porque se nos ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra, y declaramos que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas en esta hora, y ponemos vallado de protección alrededor de nuestras vidas, con la sangre de Cristo. Dios está con nosotros, Él pelea por nosotros, así que levántate de este día y declara esta arma poderosa que Dios te ha dado, tu boca que confieses y declares, y le ordenes a las huestes de maldad que retrocedan en el nombre de Jesús. Un buen día.